Why, 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 why? Fima Ladies, up here Mami, tú tá buena, dale, ponte de espalda Gáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú tá buena, dale, ponte de espalda Gáchate un poquito y sacude esa nalga Bellata, quiero que te muevas Como en la barraca Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Hip-Hop-Hop Violento Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Hip-Hop-Hop Violento La gente está diciendo que tú mueves criminal Y te enredas a los manes con tan solo bailar No te voy a ser sincero, yo también quiero probar Un poquito de ese manjar Mami, vente pa'ca O quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual No por verte menear Soy capata de pagar Con billete en efectivo o de forma carnal Why, 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 why Why, why, why Hip-Hop Fima Ladies Up-Dead Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Hip-Hop-Hop Violento Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Hip-Hop-Hop Violento Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta esa tanga, hasta que sube Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta sacude, sacude BIKEY, da mΟD Para que se desnuden Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude